y cómo están amigos de youtube a kalexi comentando y estoy de vuelta con un nuevo mini tutorial un vídeo corto sin efecto de agua no sé por qué porque me olvido siempre de ponerlo ahora lo voy a poner antes de comenzar bueno y lo único le voy a mostrar un al fin un vídeo tutorial de maíz que no pasa que no mostré ninguno porque tengo tantas cosas de mente o no comencemos primero voy a poner para que se vean les voy a mostrar cómo descargar el ney el no el show items que viene con el code chicken pero para eso necesitaríamos como se llama los dos para tener el ley llamado mejor dicho ney guayá ahí está perfecto ah guay qué bonito comenzamos tienen que clicar en link que les dije en la descripción acá yo lo tengo que copiar acá copiar entra en su buscador de google donde también de este vídeo o con la ciencia siempre tirando acá esta vez no es de media file y más rápido sólo clic en el link y acá miren cómo se carga para que no tienen el forje acá tienen la oportunidad de descargarlo bueno primero lo primero para ir descargando no tienen que clickear en cualquiera y se va a abrir eso yo lo rechazo esto esto es para cómo se llama este tipo archivo pueden ser dañar después de dañar su ordenador quiere declarar esto esto no es verdad esto es sólo tienen que tocar descargar igual no hay ningún problema yo no lo voy a tocar porque yo lo tengo y éste también con cinco cores lo mismo una vez que comienza a rechazar tardan menos un segundo en descargarlo menos un segundo bueno descargar el código chiqui el core del nubation items y si no tienen el micrófono que en mi primer vídeo en mi segundo vídeo le mostré cómo instalarlo bueno cierran esto y lo mueven desde su carpeta descargar al escritorio una vez que lo tienen el escritorio que hacen van a inicio para los que tienen windows 8 windows xp tienen que tocar acá ejecutar que acá les va a parecer esto una vez que toquen ejecutar le va a parecer esto pero también para que te aparezca eso que mostré recién pueden tocar windows más r y ahí está en la tecla enter o aceptar pero como yo tengo windows 7 y quiero escribirlo para mostrarlo porcentaje a pp un cierto mayúscula no a pp data porcentaje y tecla enter o van hacia el primero de todos ram y acá lo llevo hacia el ram no lo muevo para costado punto micro y acá está carpeta corremot que si no la tienen tiene que tener el forge para que se ponga una vez que tengan el entren en corremot que hacen mueven estos archivos acá listo eso es todo para tener el 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 nade ahora vamos a ejecutar nuestro micro para ver cómo funciona les aviso que el nade mod el nade es un mod compatible con demás con muchos mod super complica funciona con demasiados mod el forge que le había pasado no 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 es compatible con el mod lugar y mod lugar y con uno y cuando tienen el forge con el optify no es compatible con muchos mod pero igual funciona con la mayoría de mod la vez que yo estoy usando estoy mostrando este mod y está funcionando y va a funcionar ahora van a ver ahora van a ver que yo nunca miento y si la erro lo vuelvo a hacer todo de vuelta pero estoy seguro que funcionó no cargate una de la mina el camino yo la que me no y con tanto tanto ahí está si quieres saberlo van donde dice mods yo lo tengo en inglés porque me gusta y acá está ah acá está codichiquencore y not ensure item bueno chicos eso es todo para tener el el nade mod que es un mod para que te aparezcan acá que cosa acá te aparezcan todo lo que hay según tus mods los que tenés viste si tenés un mod de nuevos objetos minerales acá te aparece cosas todo lo que hay en común si no tenés mod también te aparecen todas las cosas que hay en el micro tecla y también puedes cuando te toca la tecla r puedes ver para que es como como se craftean los objetos eso sirve para los amateu para los novatos digamos o los que no entienden bien las cosas no saben hacer un crafteo o eso cuando tienen nuevo mod no saben hacerlo viste y si no tocando shift más r pueden como se llama esperen ah ver para que sirve ustedes tocan en un mineral de hierro shift y r y pueden ver para que que puedes craftear con el mineral de hierro con hierro osea le va a parecer que puedes craftear no sé una armadura una arma y también puede cambiar el clima evitar que llueva cambiar de día a noche y creo que eso es todo por ahora creo que hay más cosas pero que todavía no hemos descubierto bueno y nos veremos eso ha sido todo chicos perdón eso ha sido todo si les ha servido por favor den me gusta no sé serán felices y encima es una manera de inspirarme y de agradecer y si queréis pueden suscribirse compartáis y bueno eso es todo nos veremos en el siguiente video tutorial chau chau